Seguimos contigo Nester Lamaris y a esta hora de la mañana nos acompaña en los estudios de nuestra radio el Padre Víctor Godoy de la Parroquia Jesús Buen Pastor de Playa Ancha a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está Padre? Muy bien, gracias Jaira, muy buenos días. Cuéntenos Padre, gracias también por estar acá con nosotros y cuéntenos respecto porque ayer conversamos por teléfono y nos faltó tiempo así que hay muchas actividades que están realizando en la parroquia pero hay una súper importante que está activa todavía que es la rifa. Así es, bueno agradecer el espacio de ayer fue una bonita sorpresa de la posibilidad de difundir nuestra actividad justamente estamos con la rifa que ayer promocionamos estamos hasta el 17 de julio, el próximo miércoles ahí hacemos nuestro sorteo de esta rifa parroquial que como decíamos ayer tiene como finalidad única la recaudación de fondos para poder amortiguar el déficit económico que tenemos en nuestra parroquia de hace bastante tiempo pero también como una instancia de no solamente pedir una colaboración sino que también que puedan participar y así si es que la suerte los acompaña poder ganarse uno de esos 20 premios donde el que promocionamos más el primer premio que es un Smart TV de 32 pulgadas y como para disfrutar de toda la tecnología y solo con mil pesos y solo con mil pesos, está bien, está bien está súper tentadora la oferta es tentadora porque justamente son las estrategias que hay que buscar porque en la realidad de nuestras comunidades tal vez la que yo pueda hablar la dificultad es para recaudar fondos es alta y en lo personal y como parroquia siempre hemos pensado que no queremos estrujar a nuestros mismos agentes pastorales son como que estamos siempre permanentemente pidiendo por diferentes motivos entonces poder ofertar algo que sea atractivo y ahí se motive más abiertamente como una rifa con un premio tentador claro que sí, padre pero para seguir incentivando recuérdele a todos nuestros auditores dónde y cómo pueden conseguir un numerito de esta rifa bueno, tenemos nuestro Facebook parroquial parroquia Jesús, el buen pastor de Playa Ancha ahí ustedes en las publicaciones pueden encontrar los datos de transferencia para poder aportar en la rifa las rifas como todas son del número de 1 a 10 pero hay las listas que vayan surgiendo entonces si usted quiere comprar por ejemplo un numerito nos coloca ahí en la glosa o llama por teléfono a los números que también están en contacto y le colocamos ese numerito de la lista que se esté a la venta en ese momento pero también pueden hacerlo presencialmente y ahí a lo mejor quieren conocer alguna iglesia del Cerro Playa Ancha pueden ir a la parroquia, a la sede parroquial donde está la oficina parroquial en el cuarto sector de Playa Ancha al frente de la COPEC y ahí pueden también aportar mil pesos el numerito buenísimo, así que ahí está todo listo y dispuesto ¿hasta cuándo hay plazo? hasta el próximo 17 que es el día del mismo sorteo si alguno a última hora quiere comprar podemos, pero a las 20 horas ya estamos cerrados porque a esa hora comenzamos nuestro conversatorio en vivo como parroquia tenemos un conversatorio en vivo desde la pandemia llevamos cuatro años ya y ahí en vivo en directo hacemos el sorteo con transparencia total perfecto, muy bien así que ahí tienen que estar ahí siguiendo entonces todas las actividades que están realizando padre, cuéntanos también porque hay varias actividades que usted nos dejó ahí en el tintero que están realizando para que puedan también sumarse a esta vengo hablando de diferentes partes primero desde mi parroquia las actividades que tenemos bueno, nuestra parroquia tiene permanentemente como las diferentes comunidades acciones pastorales como la catequesis pero en ese sentido ahora el 19 de julio comenzamos con la catequesis de adultos un espacio que consideramos bastante provechoso para aquellos que en la edad adulta a lo mejor no han tenido ese como caminar sacramental habitual cuando uno, cuando niño hizo la primera comunión te bautizaron cuando guaguita tal vez y después hiciste tu confirmación en este caso a veces el tiempo ha pasado y bueno, ofrecemos este espacio para el 19 de julio iniciar el proceso de catequesis de adultos en donde se te prepara justamente para cualquiera de estos tres sacramentos si son los tres, son los tres y es un proceso bastante intenso bastante íntimo así que eso el 19 de julio junto con ello también tenemos otros espacios de catequesis primera comunión de, ¿cómo se llama? también de la confirmación de jóvenes que están los domingos a las 11 y media de la mañana hay un mismo buen pastor pero después otros espacios que son bastante quizás no sé si novedosos pero que a lo mejor no están tan presente nosotros tenemos una vez al mes una misa de sanación y le llamamos misa sanación sabiendo que todas las misas son de sanación pero en esta nosotros vamos señor aquí sánanos de lo que tú quieras venimos a presentarnos aquí delante de ti para que nos sane y esa es el primer viernes de cada mes a las 18.30 horas comenzamos la misa 18.15 horas decimos vamos calentando motores porque desde la perspectiva del modo como se celebra ahí es más como lo carismático como el movimiento carismático católico algunos dicen esto parece más evangélico es una expresión de alabanza con una extensión mucho más grande en donde los testimonios también son tremendamente potentes entonces hay hermanos y hermanas que muchas veces andan buscando esos espacios donde el señor haga algo así potente bueno nosotros en la parroquia ya hace más de 5 años tenemos la misa sanación y ahora ya calendarizadamente una vez al mes a las 6 y cuarto de la tarde allá en Buen Pastor eso como entra y después el cuarto viernes de mes una adoración al Santísimo Cantada también es un espacio como de encuentro más íntimo más profundo perfecto padre lo voy a invitar a hacer una pausa y vamos a seguir ahí porque me imagino que hay muchas más actividades así que ahí vamos a seguir conversando junto al padre Víctor Godoy quien es párroco de la parroquia Jesús Buen Pastor de Playa Ancha vamos a la música y volvemos contigo en Estela Mares seguimos contigo en Estela Mares estamos conversando acá en el estudio de nuestra radio junto al padre Víctor Godoy que en es párroco de la parroquia Jesús Buen Pastor de Playa Ancha o de la República Independiente ¿cuándo va a ser República Independiente? Uy, ojalá que den el paso no, pero es tremendo es una cultura de Playa Ancha es un tema eso se viene hablando hace mucho rato y de verdad que así en mera impresión no es pero cuando fue la pandemia digamos la parte más dura yo de verdad que contataba que como que al principio nadie se enteró que había pandemia pues la vida girada o funcionaba normal digamos en Playa Ancha sí, como no sé había que estar encerrado la gente anda igual en la calle nada, lo mismo digamos es totalmente bueno, aquí hay varios aquí hay que está al otro lado del vidrio también yo no lo quería decir pero yo podríamos decir que la radio está conformada casi del 80% de Playa Ancha no, por eso es gente muy buena muy buena sí, se portan más o menos de repente vamos a hacer un corazón abierto aquí ahora no, pero es bonito Playa Ancha y por eso también estos espacios de poder difundir porque de verdad que cuando uno viene la gente dice voy al plan yo soy nacido y criado en zona en Quilpue entonces es como otra cultura también Quilpue ciudad dormitorio más encima entonces no, es tan diferente hasta hasta cómo se llama esto hasta el clima el viento característico claro y es como bueno lo que pasa con Playa Ancha realmente está un poco como aislado no está aislado pero es como que está aislado pero no está aislado uno lo mira incluso geográficamente cuando uno de repente se da la posibilidad de mirar desde la bahía y todo desde Viña por ejemplo y yo miro y digo yo vivo a la vuelta de todo eso entonces y más encima parroquialmente estamos ubicados en la última parroquia del cerro entonces yo digo realmente estamos en la punta del cerro y desde ahí agradecer este espacio de poder difundir esta actividad porque muchas veces nos pasa que que claro estamos alejados y no se sabe mucho lo que se logra hacer o como lo digo también desde la incluso del espíritu del señor de que la gracia desde el cerro cae hacia abajo y es muy bonito porque en Playa Ancha están pasando cosas muy bonitas a veces bueno hoy día creo que ya es noticia y a propósito también de lo que logro hacer o en espacios que sirvo lo que ha pasado en la cárcel por ejemplo está en Playa Ancha hay lugares como social o civilmente apuntados como lugares peligrosos y están ubicados aparentemente en Playa Ancha lo relativizo todo digamos pero desde ahí en Playa Ancha pasan cosas mucho más bonitas que solamente eso entonces poder difundir nuestra actividad y también contar lo que vamos haciendo es un placer desde la República Independiente en algún día padre pero por supuesto no perdamos la fe iniciaremos la campaña bueno cuéntenos también de las actividades que están ya nos ha mencionado varias pero faltan muchas todavía aparte que también tiene otra capilla además que están mira como les contaba ayer nuestra parroquia nuestro sector parroquial tiene siete comunidades son siete templos considerando la sede parroquial y en ese sentido quizás invitarlo más a lo próximo este 16 de julio feriado en Playa Ancha en nuestra parroquia vamos a partir de la capilla Santa Teresita del Niño Jesús que queda ubicado en la población San Martín eso es casi al frente de Puertas Negras es una capilla color amarillo el muro y muy visible porque está en la avenida principal y desde ahí vamos a partir una procesión con dos bailes religiosos confirmados en dirección hacia la sede parroquial del Buen Pastor que hemos dicho está al frente de la COPE en el cuarto sector y para celebrar a las cinco y media nuestra misa del Carmen donde desde las necesidades que podemos hacer y no solamente el orar sino que el motivarnos a vivir y actuar de un modo al estilo de Jesús podamos rezar por nuestro país así que ahí también si usted quiere ver esta expresión tan potente de la espiritualidad popular o religiosidad popular con los bailes religiosos vamos a meter bulla ahí alabando al Señor en la calle ¿en qué parte padre para que ahí las personas puedan también sumarse a estas actividades? por supuesto ahí como decíamos desde las cuatro y media desde la capilla Santa Teresita del Niño Jesús vamos a bajar es muy probable que la ruta sea por la parte interna no por la avenida principal porque nos dimos cuenta particularmente en la Semana Santa que cuando hicimos el recorrido del Vía Crucis por la zona interna hubo gente que se asomó desde las casas es lo que queremos llevar un poquito también eso la experiencia religiosa a las calles y a las poblaciones así que desde esa capilla ahí en la población San Martín camino hacia la sede parroquial en el cuarto sector eso este martes dieciséis desde las cuatro y media de la tarde perfecto así que ahí todos invitados también padre invitadísimos usted también Pepito pero por supuesto Pepito ahí lo esperamos a todos sí porque Pepito está al frente así que ahí oye yo no lo he visto no lo he visto por allá se va a la otra no está bien que participa en la otra parroquia Pepito está bien padre bueno estas son las actividades principales que entonces tiene la parroquia no sé si quiere mencionar algunas más solamente invitarlos porque también comprendimos después de la pandemia o con la pandemia que abrimos una una ventana interesante en el formato virtual yo sé que ha sido tema de reflexión para otras comunidades incluso de comentario a veces no la gente se acomodó entonces ahora ve la misa de la misa desde la casita acostadito tapadito en estos días tan frío no hay que cortar eso bueno nosotros como una opción personal desde nuestra comunidad como sé también otras que la han tomado no hicimos ese cierre entonces aquello hermano que de repente andan buscando espacio como les comentaba tenemos nuestro conversatorio online en vivo todos cada 15 días ahora los miércoles el próximo es el próximo miércoles 17 donde vamos a hacer el sorteo también de la rifa y en ese espacio tratamos de también tener discusión reflexiones hemos tenido de bueno yo además soy psicólogo recientemente titulado entonces he podido llevar también gente de mi campo a esos espacios de reflexión entonces desde ahí invitarles a que nos visiten en la página del Facebook parroquia Jesús el buen pastor y ahí también tenemos las transmisiones online de todas nuestras actividades las celebraciones litúrgicas que tenemos los días martes y jueves a las 16.30 todas las que ya he mencionado la cantada o la oración al santísimo cantada cuarto viernes de mes la misa sanación primer viernes de mes y nuestras celebraciones en cede parroquial los días sábado a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 y media creo que ese espacio virtual nosotros lo hemos querido mantener porque hemos recibido también el tremendo testimonio de gente que de nuestra misma comunidad a veces están enfermos y no pueden ir a la comunidad porque están enfermos y ese espacio lo ha revitalizado y desde la perspectiva también de la experiencia pandémica yo digo no están viendo la misa están celebrándola en un formato virtual pero están celebrándola no están viéndola entonces eso también invitarlos ahí a nuestro espacio virtual Parroquia Jesús el buen pastor de Playa Ancha nuestro Facebook buenísimo así que está todo listo y dispuesto entonces para que puedan disfrutar también de las actividades y también de poder celebrar las misas virtuales también que usted está realizando es buena instancia eso la verdad porque justamente con lo frío hay personas que también son más propensas a resfriarse entonces también pueden aprovechar esa instancia y no perderse la misa y lo pueden disfrutar en casa así que muy bien pues padre quiero agradecer que haya podido venir a nuestra radio también para poder conversar de la actividad y bueno siempre los micrófonos están abiertos para comentar todo desde la República Independiente de Blaine oye aprovechar no sé a lo mejor ya lo hicieron durante la transmisión hoy día pero saludarla a usted y a los periodistas las periodistas y los periodistas en su día así que felicidades bendiciones y tremenda trabajo y desafío que tienen de comunicar como nos han invitado algunas personas un buen periodismo porque hay de todo bueno así como también hay curitas bueno así que felicidades bendiciones y que puedan seguir adelante también con la obra en la red muchas gracias padre que tenga un muy lindo día usted también y que las actividades también surjan de lo muy bien que salga bien todo gracias padre para quienes se conectan recientemente estábamos conversando junto al padre Víctor Godoy quien es párroco de la parroquia Jesús Buen Pastor de Playa Ancha son las 10 con 49 vamos a la música contigo en Estela Mario Música 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 Música